Vaya Dupar también se unió al simulacro que se realizó hoy miércoles a las 10 de la mañana en todo el país y el cual tiene como objetivo preparar a la población para diferentes fenómenos naturales. Nos unimos a ese gran simulacro nacional que organiza la unidad de gestión de riesgo. En este simulacro lo que pretendemos precisamente es evaluar la capacidad de respuesta de cada uno de los organismos de socorro y nosotros, nuestras competencias dentro de lo que puede ser cualquier eventualidad de emergencia, estaremos evaluando esas estrategias dispuestas por la Oficina de Gestión del Riesgo Municipal, cada una de las instituciones que hacen parte y bueno, el día de hoy estaremos haciendo precisamente un simulacro como si estuviéramos dentro de una escena de sismo. Sabemos que es una de las, digamos, de las emergencias que se ha venido presentando a nivel nacional y por eso vamos a poner a prueba a cada una de las instituciones al respecto. ¿Quiénes van a estar participando en este simulacro? No solamente estaremos haciendo presencia desde la Oficina de Gestión del Riesgo Municipal, quien ha desarrollado esta estrategia o este simulacro a nivel municipal, sino también estarán haciendo los organismos de socorro, la policía, ejército y además de eso alrededor de 57 empresas que serán evaluadas en sus planes de gestión de riesgo precisamente a través de nuestra Oficina Municipal para ver cómo es que se están desarrollando esas actividades preventivas ante cualquier hecho que se pueda presentar de riesgo para toda la ciudadanía. Grúa Los Especialistas, 24 horas, 321-611-5383. Grúa Los Especialistas, estamos ubicados en la calle 22C, número 18E61, barrio primero de mayo, Valledupar, Cesar. Contáctanos al 321-611-5383. Grúa Los Especialistas, 24 horas, 321-611-5383. Grúa Los Especialistas.